Hola a todos, soy Víctor Abarca para los que no me conozcáis y en este vídeo lo que quiero hacer es contarte cuáles son los trucos que utilizo para hacer mejores vídeos y en mi caso mejores videoblogs y espero de verdad que te sirvan van a ser trucos muy prácticos donde te voy a contar cuál es mi experiencia haciendo esto y para que te hagas una idea, yo no he ido a ninguna escuela de cine no he estudiado cine, no he estudiado fotografía más allá de un curso que hice en la universidad y básicamente todo lo que he aprendido ha sido echando de lebras y mirando muchísimos tutoriales Cuando pensé en este vídeo dije, ¿cómo puedo condensar todo lo que he aprendido durante este tiempo en solo 5 consejos? Y bien, esto es más o menos lo que me ha quedado Mi primer consejo realmente es que pienses muy bien en qué es lo que quieres grabar Por ejemplo, los videoblogs Los videoblogs es una temática como muy libre y es un formato que a mí me encanta porque de verdad es muy libre y prácticamente cabe casi cualquier cosa Sin embargo, en lugar de coger la cámara e irte a grabar cualquier cosa que suceda delante de ti intenta planificar con un poco de alteración Es decir, mira tu agenda, mira qué es lo que tienes que hacer ese día Entonces intenta contar una historia alrededor de eso que te vaya a suceder Me gusta que todos mis vídeos tengan una especie de principio, nudo y desenlace Cojo de ejemplo el último vídeo que publiqué, por ejemplo, el de Las Vegas La introducción sería, he llegado a Las Vegas, esto es el sitio Te estoy ubicando donde estoy en este momento Ahora sí que puedo decir que estoy en Las Vegas El nudo es, mira cómo es esto, esta es la planificación que tengo Y el desenlace es, pues me ha gustado o no me ha gustado, cuáles han sido mis sensaciones Es una forma muy muy sencita de contar una historia Porque creo que al fin y al cabo esto de los vídeos se basa en contar historias Ahora imagínate que te ha sucedido una cosa Es decir, has cogido la cámara, has grabado un videoblog muy chulo Pero luego estás ahí justo editando el blog Y te das cuenta de que no hay una historia que conecte todo Pues bien, una cosa que yo he convertido al final en un recurso característico O que intento convertirlo en un recurso característico de mi blog Es intentar contar la historia que ya ha sucedido Es decir, el tiempo pasado Finalmente el señor del concesionario nos aceptó la propuesta que le ofrecimos Y entonces fuimos a hacer los papeles y a por nuestro nuevo blog Igualmente, muchísimas gracias Felicidades, un gusto Si trabajas un poco esta técnica narrativa Puedes hacer, por ejemplo, que Digamos, en la línea de tiempo A Que es en la que tú estás contando la historia de lo que sucedió ayer Se esté entrelazando con las imágenes que estás mostrando E incluso que interactúen entre ellas Para mí, eso es un efecto que me encanta hacerlo en los blogs Mi segundo consejo es que intentes mejorar tu equipo en la medida de tus posibilidades Obviamente, no todo el mundo tiene las mismas posibilidades Y cuando empiezas, no tiene las mismas posibilidades Que cuando, oye, quieres hacer de esto una profesión Por ejemplo, cámaras Puedes empezar directamente con tu cámara de tu teléfono E intentar exprimir al máximo la cámara de tu teléfono Y seguro que te van a salir cosas bastante chulas Pero poco a poco ve subiendo escalones Y ve mejorando tres cosas La primera sería imagen La segunda sería sonido Y la tercera es la estabilización Que creo que también es fundamental A la gente no le gusta ver escenas movidas Bien, para la primera, por ejemplo Una cámara, pues, tipo compacta Es perfecto para esto Y eso sí, lo que te aconsejo es que utilices una cámara que tenga algo así Que te puedas estar mirando Porque si no tiene una pantalla flip, creo que las llaman Si no tiene una pantalla de este tipo Al final vas a estar muy perdido Y no vas a saber si estás enfocado Si no estás enfocado Y al final no termina quedando bien Lo segundo, el tema del sonido Intenta que tu cámara tenga una zapata Para conectarle un micrófono externo Que no tiene esto, por ejemplo Esta cámara compacta no tiene esto Intenta sacar lo mejor De esa cámara compacta Yo lo que le coloqué Es esto que compré en Amazon Que básicamente lo que hace es reducir el sonido O el ruido exterior Por ejemplo, el viento y todo eso Y mejora bastante la calidad de sonido Por ejemplo, estas escenas están grabadas Con esta cámara Y se escuchan bastante bien A pesar de la cantidad de sonido exterior que hay Y así de fácil es como si pierde un dólar Una de estas máquinas paga perras Nunca más Aún así, ya publiqué un vídeo Donde comparaba esta cámara Con la Sony RX1005 Que también es muy muy buena cámara Y están ahí, ahí Y te recomiendo que le eches un ojo De todos modos, voy a dejarte un montón de enlaces En la descripción Para que te empapes bien Sobre todo lo que he ido haciendo Relacionado con cómo grabar mejores vídeos Durante todo este tiempo Que han sido muchas veces Cosas que he ido aprendiendo A base de prueba y error Y respecto a la estabilización Cada vez están saliendo más estabilizadores Sin embargo, a mí Mi favorito es este Es el Cium Crane Que soporta muy bien el peso De la cámara que tengo Pesa un poquito Pesa como un kilo o doscientos Una cosa así Pero hace que las escenas Sean muchísimo más fluidas Porque si no al final Termina mareando el vídeo Cuando ves los vídeos En una pantalla pequeñita Parece que no marean tanto Pero cuando lo estás viendo En el ordenador Buf, ahí ya la cosa sí que cambia Los que sois asidus a mi canal Y más en concreto a los vlogs Sabéis que utilizo un recurso Que me encanta Que son los timelapse Sin embargo Los timelapse Por sí solos No sirven para nada Porque no cuentan una historia Los timelapse Los suelo utilizar Para decir dónde estoy Y sobre todo En marcar la historia Decir Oye, ahora mismo estoy aquí Estoy en este otro sitio O incluso Por ejemplo Para hacer transiciones Relacionadas con tiempo En el vlog del otro día El que te comentaba antes El de Las Vegas Hubo un momento En el que conté Que me había quedado dormido Que me había echado la siesta Y quería contar Cómo había sido Ese transcurso del tiempo Entonces, ¿qué hice? Puse el timelapse A grabar durante Un montón de tiempo Y luego en la parte de montaje Lo que hice fue Acelerarlo todo Para crear esa especie De timelapse Donde pasan las nubes Súper rápido Y todo eso Y da la sensación De que efectivamente Sí que ha pasado el tiempo Después de comer Me vine al hotel Me he echado una siesta De las grandes Y se me ha hecho Un poco tarde Respecto a las escenas de dron Casey Neistat Dijo una vez Una cosa que me pareció Vamos Muy, muy cierta Y es que A nadie realmente Le importan tus escenas de dron Es decir Una escena de dron Sí, es muy bonita Pero te metes en internet Y está todo lleno De escenas de dron Entonces, ¿para qué sirve eso? Exactamente para lo mismo Que los timelapse Para enmarcar el sitio Donde estás Es decir Estoy contando Que estoy, por ejemplo Aquí en Estados Unidos Perdido en medio de la nada Como el otro día, ¿no? Pues quiero enseñarte un poco Cómo es esto Cómo es Texas Entonces, una forma Muy buena de hacerlo Es con una escena aérea De donde estoy viviendo Actualmente Y para ese tipo de cosas Pues está muy guay Utilizar un dron Pero no olvidemos Que al final Son escenas de transición Al principio Os conté Que me gusta Hacer vlogs Que tengan una historia Es decir Que tengan una introducción Que tengan un nudo Y que tengan un desenlace Pues bien También me gusta Hacer vlogs Que tengan Una sensación cinematográfica Que tengan Esas escenas Más cuidadas Más bonitas Y cómo hago todo esto Cómo hago todas estas escenas Más cinemáticas Con una cosa Que se llaman Escenas de relleno Posiblemente Este es uno de los mejores consejos Que te puedo dar Las escenas de relleno O como lo llaman aquí Que creo que es Como B-roll Sirve para completar Una escena Desde diferentes perspectivas Por ejemplo No solo grabes Con una cámara Graba con dos cámaras E intenta grabar Cosas diferentes Por ejemplo Con tu cámara buena Puedes intentar grabar Lo que está ocurriendo Realmente En el sitio Donde quieres Enfocarte en la historia Y con la otra cámara Puedes grabar Pequeños detalles De aquello que está sucediendo Imagínate un partido De béisbol Con la cámara principal Puedes estar grabando El partido Y con la cámara secundaria Puedes estar grabando Todas las pequeñas escenas Que hacen que el partido Realmente se esté nutriendo Como por ejemplo Una persona disfrazada De salchicha O otra persona Que va a comprar comida Cosas de ese tipo Que al final Hacen que los vídeos Tengan ese espíritu Y que digas Vale Ese vídeo Es de esta persona Mi último consejo Tiene mucho que ver Con la parte de postproducción Del vídeo Es decir Ya tienes todo grabado Tienes unas escenas preciosas Tienes tus imágenes De drone Tienes tus transiciones Tienes una historia Estupenda de contar Bien ¿Cómo haces que todo eso Tenga sentido? Con postproducción Es decir Puedes utilizar un programa Yo lo que utilizo Es Final Cut Pro 10 Y me encanta Porque es muy sencillo Y me sirvió muy bien Para hacer la transición Desde el programa De iMovie Que es un programa gratuito Hacia Final Cut Pro Eso es lo que hice Hace como cosa De un año aproximadamente Y poquito a poco He ido manejando Cada vez mejor el programa Y sobre todo Con muchísimos tutoriales Que hay por ahí online Un recurso que utilizo Bastante en la parte De edición de los blogs Es cuando estoy Por ejemplo Mostrando una imagen De un sitio Y ya se empieza A escuchar el diálogo De lo que estoy contando En la escena siguiente Bien Eso lo suelo utilizar Para que te quedes Mirando la escena Y para que sepas Que la siguiente escena Voy a ser yo hablándote La música es un recurso Muy importante Sin embargo Tiene que tener El protagonismo Que debe tener En cada escena Es decir Ni más ni menos Lo que pida la historia Hay momentos Que por ejemplo Puedes basar La parte de edición Del vídeo En lo que es la música En un montaje Como por ejemplo Este de las fuentes Que hice delante De un hotel en Las Vegas Pero a mi también Me gusta mucho Acompañar Algunas escenas de música Y de repente ¡Paf! Cortarlo La primera visión Que tengo hoy en el día Es descubrir San Francisco Utilizo bastante El recurso De cortar la música De golpe Y básicamente Es porque Te genera Esa sensación Como de cambio De escena Súper brusco Y eso me gusta mucho Y bien Estos son los 5 consejos Para hacer mejores vídeos Sin embargo Voy a darte uno más Ese One more thing Y es Copia Sobre todo al principio Copia de tus fuentes Copia de la gente Que te gusta Que hace videoblogs De verdad No importa Recuerdo cuando era pequeño Iba a dibujo Que te enseñaban a dibujar Copiando las ilustraciones De otros artistas Hasta que poquito a poquito Ibas encontrando tu propio estilo Pues bien Aquí nadie lo hace aprendido Y una forma muy eficaz De ir avanzando En todo esto Es al principio Ir copiando estilos de otros Recursos de otros Y cosas así Hasta que al final Termina saliendo tu propio estilo Y cuando ya llevas muchos vídeos hechos Al final dices Ostras Esto me gusta más Esto me gusta menos Se me ha ocurrido esto Se me ha ocurrido esto otro Y vas creando tú Al final tus propios vídeos Con tu propio estilo O sea que al principio No tengas miedo De copiar de otras personas De otros youtubers De este canal De cualquier otro Utilízalos como influencia Utilízalos como referencia De verdad Hazlo Y sobre todo Graba Graba y graba Porque esto Se aprende trabajando Mucho más allá de libros Mucho más allá de tutoriales Esto se aprende Practicándolo Entonces Mi consejo es Que si te apetece Hacer mejores vídeos Empieza ahora mismo Creando tú Tu vídeo Y bien Espero que te haya gustado El vídeo Como ves Aquí ya estamos Casi en Halloween Y te agradecería Muchísimo tu like Tu comentario Si te ha gustado Si no te ha gustado Si quieres más vídeos Sobre este tipo de cosas Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!